¿Qué es la denuncia de la Comisión de Género? Fue ponernos en contacto con la denunciante, con la chica y ponernos a disposición, nos comunicamos con ella. Luego tomamos la determinación de suspender provisoriamente a los socios involucrados en la denuncia hasta avanzar con los procedimientos que tiene previsto el club. El club tiene un tribunal de disciplina que es el que toma las decisiones. Recibimos un llamado en el cuartel central, donde en el puente 3 de Abril se había caído un perro al agua. Así que de inmediato llegamos con una atuación, ya estaba Defensa Civil trabajando en el lugar. Así que nosotros brindamos colaboración. Metimos con una embarcación con un kayak y ya estábamos trayendo un gomón también por las dudas. Así que se logró rescatar al perro. En el momento no estuvimos metiendo al agua porque ya lo teníamos cerca de la escalera. Así que bueno, gracias a Dios se encontraba bien, estuvo nadando varios tiempos, así que se ve que le gusta la voz. ¿Cuánto tiempo duró el operativo? Más o menos, entre 30 y 40 minutos. Fue complicado, pero bueno, gracias a Dios lo salvamos. Dicemos que fue complicado porque el perro de alguna manera no podía ser sujeto por los elementos con los que cuentan las fuerzas de seguridad. No, seguro. Y aparte el perro estaba agresivo. Entonces en un momento por eso no lo podíamos agarrar bien. Esta noche estaba volviendo por la calle 26, esto es 26, 63 y 64. Venían unos chicos en contramano en una moto rápido y nada, me apuntaron con un arma, me persiguieron. Por la calle yo corrí un poco, me apuntaron con un arma y nada, me gatillaron, el tiro no salió y yo me tiré al piso. Cuando me tiré al piso, bueno, me hizo como un par de golpes, pero fue por el susto, me tiré al piso para evitar si salía el balazo. Y nada, después ellos se acercaron, me pusieron el arma en la cabeza y me pidieron las cosas. Yo se las di, tenía 80 pesos, una cosa así, en una billetera con los papeles, el DNI y esas cosas. Y tenía un teléfono y un reloj, que bueno, cuando me costó sacar el reloj. Es la tercera vez que roban. Bueno, como viene el video, prácticamente es fácil de abrir. Entraron, se llevaron la moto, la anterior vez se alejaron de un departamento y vienen robando bicicletas. Creo que tres, cuatro veces entraron. Como verán, me encuentran fácil de entrar, no hay ninguna seguridad, entran como pánicos a su casa. Entonces se vieron el video, la verdad que así, como vieron, fácil de entrar. Me decías que anteriormente desvalijaron un departamento. Sí, sí, el primero C donde yo vivo lo dejaron sin nada. Nada, o sea, esto tenía que estar arreglado, no estaba arreglado. Estaba falseado de la vez que entraron a robar, por eso lo abría manualmente, como se ve en el video. Después las luces de afuera, le hicimos un reclamo, esas que se ven ahí, que son las que alumbran toda la cochera. Le hicimos un reclamo hace un mes a la administración. No vieron ni bola, estaba todo escuro. Hace unos dos años. No tenemos agua. Sí, no podemos mover la ropa, ni mover rojo. Tengo que hacerlo a mano, a mi hijo lo hace. Pero no salió agua. Yo hice el reclamo, una vez vinieron y me colocaron del caño principal, que va para la cocina. Pero no sale igual agua. Porque los caños están tapados, Dios mío. Sale un agua, cuando sale, sale desconocido. ¿Cómo hacen para tomar agua, por ejemplo? ¿Tienen que comprar? Compro gasto, todas las hermanas, casi 500 pesos. Y cuando vinieron desde la empresa, ¿pudieron ver cuál era el problema? ¿Les dijeron que se podía repagar? Me dijo que cuando... Desde 2008 ya vivimos acá. Y en el 2018 apareció la primera orden de desalojo, que fueron que destruyeron todo, que atropiaron con todas las cosas que habían acá. Y ahí fue que nos enteramos de la causa, que nos habían hecho una causa de insupación de inmuebles. Pero, a ver, vos tenés, porque supuestamente vos sos la propietaria que lo compraste. Vos tenés... Tengo los papeles... ¿Qué papeles? Derecho a posición. Sí, derecho a posición tengo los papeles. Y tengo, viste, que primero que me vendió la dueña, primero un papel de compra y venta, aparte también, que estos son de 2008, que los tengo yo. Y ellos nunca respetaron nada de los papeles, como si fuera que yo no lo hice, que no compro nada, que yo me voy a supo. Yo no lo supo en un momento el terreno, como le dije, viste. Le dije a los abogados que dieron mis papeles, dieron todo, y ellos dicen que no les importa eso. Supuestamente que dicen que tiene que salir. Hace rato que tengo problemas con el sistema cloacal, esto es algo que es histórico. Yo soy el terreno más bajo de toda la cuadra. Al colocarse toda el agua fluvial a las cloacas, cuando llueve mucho, entra por las rejillas de mi casa. Esto había dejado de suceder, en los tres últimos años había dejado de suceder, con una cuestión de denuncias y demás. Se habían puesto de acuerdo como si fuera la Municipalidad de La Plata, con APSA, y pasaban todas las semanas los camiones atmosféricos y limpiaban la esquina de acá de 13 y 74 y la de 14 y 74. Entonces yo estuve tres años sin inundarme. Desde hace tres meses yo empecé a inundarme nuevamente, llamando. Tengo más de 25 denuncias, APSA, y como si esto fuera poco, hace dos meses que no tengo agua, agua corriente no tengo. No puedo ir al baño, no puedo bañar. Las redes es toda una temática y cuando me decías la distinción de edades con jóvenes hay que trabajar mucho el aspecto del tema redes, porque es por donde fundamentalmente se comunican. Y justamente decidió la coincidencia y decíamos, mirá, ¿cómo estamos mirando la problemática? Nosotros vamos a lanzar la campaña contra el acoso y la violencia en los centros de verano, vamos a hacer algunas actividades en Mar del Plata, en Villagés, en Puntalar, en las playas, y algunos que lo vamos a denominar puntos género, que van a ser como lugares de referencia para difusión, sensibilización, para dar lugares a donde ir a donde ir. Y vos sabés que con este tema, cuando estamos con el diseño de la gráfica de la campaña, y tenemos, mostramos gráficamente distintas, en ilustración, distintas situaciones de violencia. Y justo una de las que tenemos es un chico mostrándole a otro, mirá lo que me mandó mi amiga de esta, que circula. Eso es violencia, eso puede configurar un grito, y eso hay que prevenirlo y hay que intervenir después. Y nosotros seguimos siendo la ciudad con el mayor índice de accidentes y de víctimas fatales en el país, siempre teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tiene la ciudad. Nosotros en el año 2019 tuvimos 59 personas que han perdido la vida por un siniestro vial, en su mayoría se desplazaba en una moto como conductor o acompañante, y no utilizaba el casco. Seguimos planteando lo mismo, digamos, las avenidas 72, la avenida 44, la avenida 520, la 122, siguen siendo las arterias con el mayor índice de accidentes. Un dato a destacar, que venimos destacando, es que el 60% de las personas que adquieren una discapacidad es por un accidente de tránsito. Ahí tenemos problemas familiares, el Estado que gasta mucha plata en la asistencia, en la rehabilitación, y bueno, y posteriormente si hay que darle una pensión o una jubilación por discapacidad. ¿Ustedes a qué lo atribuye? Cada vez más se conocen los efectos y las consecuencias de una malnutrición temprana en el desarrollo no solamente del sistema inmune, como te decía, sino también del sistema nervioso y en realidad de todo el organismo. Nosotros hace bastante tiempo que venimos estudiando el efecto de la malnutrición materna durante la gestación y la lactancia sobre algunos aspectos del sistema nervioso central y lo que publicamos hace poco fue que, bueno, fue un trabajo interesante que mostraba, por ejemplo, diferencias en cómo se establece la conectividad, es decir, la relación, la conexión entre las regiones del cerebro, cómo eso cambia en casos de restricción proteica durante la gestación y la lactancia. Pero hay muchísimos aspectos del organismo que se alteran o que son diferentes en situaciones de malnutrición. Hay algunas cuestiones que son reversibles, quiero decir con esto que, digamos, mucho de lo que pasa durante, por ejemplo, el embarazo o la preñeza en el caso de los animales, digamos, no todo, por ejemplo, el desarrollo del sistema nervioso ocurre en ese periodo, entonces también es importante pensar en el... Gracias por ver el video.